Este fin de semana se espera que continúen las grandes rachas de vientos en todo el territorio del país, así lo indica Mario Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt. El pronóstico del tiempo para las próximas 24, 48 y 72 horas, siempre estamos bajo la influencia de una corriente de bajo nivel, este está generando grandes rachas de viento, tenemos viento constante entre 30 a 50 kilómetros por hora para el Pacífico Central, Pacífico Sur y para la zona central. Tenemos rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora aproximadamente, esto puede generar tolvaneras principalmente en zonas o en áreas de cultivo, principalmente en planicie. La parte más propensa a esta es la zona de Occidente, estamos hablando de León y Chinandega, estas fuertes rachas de viento generan tolvaneras y esto con la combinación de los químicos que trabajan en esta industria, hacen una combinación y esto puede propagar algunas enfermedades respiratorias, principalmente en la ciudadanía en general, en sus alrededores de las zonas de cultivo. Ante las tolvaneras que provocarán los fuertes vientos, el especialista brindó las siguientes recomendaciones. Bueno, nosotros desde Centro Humboldt siempre hacemos recomendaciones a la población en general, en diversos temas, principalmente la salud humana, que tengan tapados sus alimentos, tengan tapados también sus recipientes donde ellos toman agua, para que no estén en contacto con estas partículas de polvo contaminante, también a las personas que se movilizan, que tengan mucho cuidado. Estas rachas de viento en carretera abierta pueden generar algunos accidentes, principalmente los de vehículos livianos o motocicletas. También recomendamos a la población en general que muchas veces cuando hay estas fuertes rachas de viento, la población lo que hace es poner piedra, adoquines o bloques en los techos de su casa. Esto puede generar algún percance, porque estas fuertes rachas de viento pudieran generar el colapso de estos objetos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.